Para promocionar los productos de Ourense nada mejor que elaborar un menú en xantar de solo 14 euros y con ingredientes de primera calidad. Coren, Cuevas y Grupo Reboreda Morgadío son las empresas colaboradoras del Inorde en esta próxima edición que comienza el 31 de enero en Expo Ourense. La oferta es una cocina tradicional basada en productos kilómetro cero, productos cultivados en Ourense, transformados en Ourense y comercializados desde Ourense. Bueno, nos desde el Inorde o objetivo fundamental es la promoción de los productos de Ourense, de la provincia de Ourense. Entonces, contamos con la colaboración de Coren, de Grupo Cuevas, de Campante Morgadío. Tres empresas orensanas, creadas por orensanos, que son muy importantes, casi centenarias todas, bueno, Cuevas más de centenarias, los 150 años, pero ya van en camino de centenarias, y Cuevas más de centenarias, que se necesitan en total en torno a 5.000 empleos directos.